Buenos días, mi nombre es Cidre Lasquivel. Bueno, primeramente quiero agradecer al Comité Cantonal por todo el apoyo que nos ha dado. Para nosotros fue un logro muy grande llegar hasta aquí, pues somos un equipo muy joven y venimos empezando ese proceso. Las chicas y yo teníamos mucha calma, la verdad era un resultado que ya se esperaba, queríamos hacer más puntos, no se logró lamentablemente, pero lo que vamos a hacer ahora es ponerle muchas ganas y ir con todo en los próximos partidos. Mañana nos toca contra Cartago. Muchas gracias. Gracias.